Escuchando los requerimientos de parte de la ciudadanía, respaldado por el partido Demócratas, Pedro Álvarez Salamanca inició este lunes la campaña con la que busca triunfar en la segunda vuelta de gobernadores regionales. Una instancia en la que espera conquistar a los electores que obtuvo Juan Eduardo Prieto, de Republicanos, aunque también apuesta por quienes apoyaron a la candidata del Partido Social Cristiano. Fernando Aguirre también manifestó nuestro apoyo, al igual que Demócratas, Amarillos también, Republicanos, Evópolis, Renovación Nacional y La UDI. Somos un partido y un conglomerado mucho más grande que en primera vuelta, por lo tanto tenemos grandes posibilidades de ganar ahora. 23,44% de votos que se enfrentan al 33,92% obtenido por la candidata oficialista y actual gobernadora Cristina Bravo, quien apela a captar al electorado de Gabriel Rojas, también a parte del padrón que no estuvo convencido. Nadie es dueño de los votos. Hubo más de 100.000, 120.000 votos nulos y blancos. Y los distintos votos hoy día no son dueños de los partidos políticos, son dueños de los vecinos. Los vecinos y los ciudadanos sabrán elegir a la persona que conocen, a la persona que ha trabajado por ellos. Esfuerzos que ambos comandos declararon se concentrarán en la provincia de Curicó. A ellos se suman 62.000 votos blancos y 82.000 nulos en toda la región, los que podrían marcar la diferencia. Yo creo que Curicó es una plaza importante a destacar. Hemos estado yendo bastantes días a la semana, hemos estado desplegados muy fuertemente allá. Voy a concentrar todo mi esfuerzo en mi provincia de Curicó, que es la provincia donde vivo, pero también en la provincia donde yo trabajo y en la provincia donde yo nací, que es la provincia de Talca. Sin perjuicio de eso, no voy a desamparar a los habitantes del Maule Sur. Expansión territorial de una campaña, que en el caso de la demócrata cristiana, será hacia el sur. Crecimiento del trabajo territorial, que en el caso del militante de la UDI, será hacia el norte. El espacio de crecimiento de él más bien está hacia el Maule Norte, eso en términos territoriales. Pero en términos políticos él tiene una dificultad. Y es el hecho de que parte de los votos del Partido Social Cristiano y parte de los votos de Republicanos se podrían transformar perfectamente en votos nulos y blancos. Por lo tanto, tiene que ser un desplegue territorial de campaña que es mucho más grande. No solamente capturando los votos del resto de la coalición de centro izquierda, sino que también yendo a disputar ese espacio con el sector de centro derecha. Definición de la autoridad más importante de la zona y que para expertos, abre el camino hacia otra candidatura en el caso del perdedor, el cargo de senadora o senador. El candidato o la candidata que resulte perdedor va a contar con un bolsón de votos lo suficientemente atractivo para, a partir de ahí, articular una campaña electoral al Senado o a la Cámara de Diputados. Por eso es muy importante esta segunda vuelta, porque les da una base de apoyo en términos de cantidad de votos que los posiciona para ganar como favoritos una elección de diputados o una elección de senadores. Reajuste del escenario político que trasciende al Parlamento mientras se levantan algunas candidaturas. Otras, definitivamente, ya se bajaron. Mi decisión es no ir. Tendría que haber una petición muy extraña para hacerlo. Creo que el trabajo político uno lo puede ejercer desde distintos ámbitos, en distintas posiciones, y mi permanencia, mi trabajo, mi cariño por esta región es permanente. Apertura de un nuevo cupo que el oficialismo espera llenar con rostros de quienes ocupan, actualmente, otros cargos. Esperamos que también otros partidos puedan confirmar sus candidatos y candidatas para ir preparando una lista competitiva. Entiendo que está la senadora Paulina O'Hanoy y otras alternativas que esperamos aparezcan. Campañas políticas que al menos por ahora no han afectado al gabinete regional. El presidente lo que ha pedido es que tanto su gabinete de ministros como el resto sigan trabajando arduamente en las distintas políticas públicas que se están impulsando y en este momento también en la ley de presupuesto. Hasta la fecha no hay ningún Ceremi que haya planteado presentar su renuncia durante estas fechas, puesto que la ley no los obliga a realizarlo. Es el nuevo puzzle político que comienza a armarse en la zona con alta predominancia de la democracia cristiana y renovación nacional, pero también con la influencia de indecisos que podrían cambiar el destino del Maule. Ya estamos listos.